Es que yo no estoy enamorada, yo no soy tan bruta como tú. Yo me lo quiero comer, y ya. Fabiola Martínez publica íntima fotografía, y los internautas aseguran que reposando en su cama se encuentra Américo Garza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Recientemente el nombre de Fabiola Martínez se ha vuelto muy popular, después de que se le relacionara directamente con Américo Garza, pues en las redes sociales la han clasificado como la supuesta amante del implicado. Y es que se ha comentado de todo, inclusive que ya podrían tener anillo de matrimonio. Recientemente varios usuarios de Instagram han señalado algo que los podría haber delatado muchísimo más. La también modelo compartió una fotografía. En la imagen resalta un detalle el cual llamó demasiado la atención, y comentaron al respecto en la sección de comentarios. En el reflejo del espejo, en donde posa la joven para su fotografía, se pueden apreciar los pies de un hombre que está recostado en la cama. Los internautas no dudaron en iniciar las sospechas de que este hombre pueda ser el todavía esposo de Carla Panini, el señor Américo Garza. Aunado a las imágenes, Martínez aumentó las sospechas cuando acompañó este post. Con el texto, el silencio puede ser la mejor respuesta, la mejor burla o la mejor fisura. Aunque todavía no hay nada esclarecido, los internautas ya empiezan a armar el rompecabezas. No es nada nuevo de que Carla Panini y Américo Garza se encuentran en el ojo del huracán. Pues después de que la familia de Carla Luna revelara unos audios en donde Luna le reclama a Panini y Américo, los usuarios comenzaron esta contienda con mayor fuerza. Justamente la imagen de Carla Panini y Américo Garza se ha convertido en una de las más utilizadas para hacer memes. Sin embargo, esto parece que no le importa a Alex Lavandera, quien de hecho hace algunos días presumió a través de su cuenta de Instagram que se iba a hacer un cambio de look. Además aprovechó el momento para mandarle un mensaje a las personas que la critican. Ahora es por eso que los cibernautas especulan que el karma por fin le llegó a Carla Panini. La imagen que subió Fabiola Martínez llamó la atención de propios y extraños. Hay que ser honestos, en cuanto una celebridad, sea quien sea, sube alguna fotografía, no va a faltar la persona que la vea a detalle y encuentre una que otra cosita, la cual en su momento podría develar algunos secretos. Miren todo lo que me llegó. Esas flores, esos globos, ese corazón y esas otras flores. En más de una ocasión ha circulado el rumor de que Fabiola Martínez es la mujer con la que ahora Américo Garza está engañando a Carla Panini. Y vaya que esta teoría está súper fuerte. Pues justamente hace algunos días circuló en redes sociales un video en el cual se puede ver que él ya está harto de Carla Panini. El material audiovisual del cual te hablo es en el cual se puede apreciar que ambos están en una fiesta. De un momento a otro y de la nada, Carla Panini se voltea y le dice ¿Quién es tu comediante favorita? A lo que Américo ni le responde. Y simplemente se voltea al otro lado haciendo una cara de disgusto. Hasta el momento la exlavandera no ha mencionado absolutamente nada acerca de Fabiola Martínez. Fabiola Martínez es conductora de Telehit. Además ella es psicóloga y mamá de dos niñas. Y es que además de tener preparación universitaria, esta mujer cuenta con uno de los cuerpos más espectaculares del medio. Y la verdad es que ella lo sabe, pues diariamente en sus redes sociales comparte muchas fotografías que dan un muy buen taco de ojo. De hecho Fabiola Martínez ha posado en varias ocasiones para publicaciones dedicadas a hombres. En su cuenta de Instagram, Fabiola ya casi llega al millón de seguidores. Los cuales obviamente en todo momento aprovechan en los comentarios para decirle y comentarle lo guapa que está. Pero eso sí, nada más entras a la fotografía de la cual te estamos hablando y la mayoría de los comentarios mencionan que efectivamente el hombre que se puede alcanzar a ver es Américo. Además en su cuenta de Instagram se puede notar como Fabiola recibe demasiadas flores. Y no estamos hablando del típico ramito de flores que te venden en los semáforos o adentro del antro, sino que sí parecen hechos realmente por una florería, específicamente para ella. Aunque al parecer Fabiola ya se encuentra feliz y supuestamente enamorada de Américo, Fabiola no siempre estuvo así de contenta. Ya que la conductora de Telehit en su momento tuvo una gran pérdida. Hace relativamente muy poco tiempo, exactamente el 8 de septiembre del 2019, la vida de Fabiola Martínez cambió drásticamente. Pues su esposo y padre de sus hijas, Armando Gómez, se fue de este mundo tras una contienda en una plaza comercial de Nuevo León. Armando fue inmovilizado mientras bajaba de su camioneta. Esta noticia obviamente agarró de bajada a la conductora y la puso muy pero muy triste. De hecho en su perfil de Instagram, en la descripción aparece la leyenda, el amor de mi vida vive en el cielo. Sin embargo, como lo hemos visto, Fabiola sigue trabajando con toda la actitud, pues aún necesita sacar adelante a sus dos hijas. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que en realidad sea Américo el que sale en esta fotografía? O bueno, al menos su pie. ¿Crees que esta pareja ya sea tan descarada que ya hasta publique fotos juntos? Al menos sin que se le note la cara. Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí arriba en seguir. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.